Ya, dale. Big teddy bear is on the bus. Little teddy bear is on the bus. Ya, el otro. ¡Bravo! ¡Bravo, Noelia! ¡Bravo, Noelia! ¡Vamos! ¡Ay, te cogí! Dale. ¡Here comes panda! Muy bien, dale. ¡Campaya! ¡Here comes panda! ¡Ajá! Ahí te tocó la palabra que no puedes. ¡At, at, da, bus! ¡No, said, panda, no! ¡Ah, ya te acordaste! ¡Panda! ¡Panda! ¡Come, in, da! ¿Qué es el sonido? ¡B! ¡B! ¡A! ¡A! ¡L! ¡A! ¡Double O suena ahí! ¡U! ¡U! ¡Balloon! 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 ¡Come to the picnic! ¡Muy bien! ¡In, da, ballon! ¡Luk! ¡Panda! ¡Is, an, da! ¡An! ¡Da! ¡Vaz! ¡Dadie! ¡In!